El webinario es genial, ya veo a la gente en la sala, Judith te estoy saludando por Mirápolis y hoy he preparado una presentación de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Para esta presentación voy a compartir la pantalla porque lo que he preparado en ninguna plataforma puede soportar el peso de la información en formato de video que he preparado. Vale, me confirman cómo se ve, si todo es correcto. Hola, hola. Ya veo que también está conectado aquí saludando a nuestro socio Roberto de Panamá. Saludos a Panamá, saludos a Judith de España y voy a iniciar la presentación. Como he comentado, hoy voy a hacer una presentación algo especial. Especial porque la llamo así, porque bastante va a ser emocional, más emocional que técnica. Porque recién estoy de vuelta de Bielorrusia, la semana pasada he estado en Bielorrusia, he visitado nuestro, he tocado, he olido y conectado con nuestra tecnología, con nuestra comunidad. Por lo tanto, hoy algo os voy a transmitir. Hoy no voy a poder transmitir todo lo que he vivido y todo lo que he visto y todo el material que he preparado para vosotros en esta hora. Por lo tanto, os invito a las próximas presentaciones también porque voy a poner de poco a poco la información que he traído. Estamos transmitiendo desde el fondo de Nuestra Skyward Community, socio oficial de la compañía Unisky Stream Technologies y estamos ayudando a financiar el proyecto Startup, el proyecto de transporte innovador del siglo XXI. Y recuerdo a todos los que olvidan los números que esta tecnología en principio se ha valorado, la propiedad intelectual se ha valorado en más de 400 mil millones de dólares. Lo que quiere decir que es un proyecto muy grande, es un proyecto global y nosotros tenemos esta oportunidad preciosa, oportunidad única, participar en este fondo de inversión y participar en este proyecto. Si alguien que nos está viendo y aún no es socio de nuestro fondo de inversión, os invito a conectarse desde ya. Socios registrados pueden acceder a toda la documentación completa a través de su despacho virtual. Ya que nuestra plataforma funciona 100% online y todos pueden registrarse tranquilamente y observar la documentación antes de invertir. Ya que la forma activa de participar en el proyecto es apoyar la tecnología con la financiación que estamos buscando y el apoyo por todo el mundo. Y así es como pueden observar la documentación en el despacho personal suyo desde ordenador o bien desde teléfono. En todos los dispositivos, con total tranquilidad pueden entrar y seguridad en nuestra plataforma. Soy Ana Doros, socia de fondos Cover Community desde el año 2020. Desde junio del año 2020 ya pertenezco a esta empresa más de dos años. Soy Ana Doros, subcoordinadora de desarrollo de proyectos para los regiones hispanohablantes y líder de equipo internacional de América Latina. Desarrollamos el negocio en más de 10 países de América Latina. Y también tengo el rol de presentadora de webinarios y eventos oficiales en español, por supuesto. Y también soy entrenadora certificada desde enero de este año. Tuve la gran oportunidad y el honor de participar como organizadora, coorganizadora de una de las delegaciones en uno de nuestros parques tecnológicos. Y esta delegación fue de El Salvador. Y gracias a estas delegaciones os comento que nuestro proyecto también crece. Y esta es una de las miles de delegaciones que visitan nuestra tecnología en diferentes países. Aquí es cuando nos entregaron el certificado. Y yo con mucho gusto estoy preparándome para ofrecer la formación para todos los socios de nuestro fondo de inversión con todos los conocimientos que he obtenido. Gracias a los formadores que nos ha preparado la empresa. Y os comento que siempre eligen a los mejores para poder capacitarnos. Estamos hablando de un proyecto único, de un proyecto diferente que realmente no tiene análogos en el mundo y no tiene igualmente la competencia, ya que es una totalmente nueva infraestructura de transporte y tiene una ideología muy importante, la que estamos transmitiendo también desde nuestro fondo de inversión ya que nosotros sentimos identificados con la ideología de esta tecnología, de este proyecto que estamos apoyando. El transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Y el proyecto y todos los proyectos que estamos apoyando por nuestro fondo de inversión desde ahora y más adelante van a ser los proyectos ecológicos, los proyectos verdes, todos los proyectos que pueden convertir a nuestro mundo mejor y dejar el futuro más sano en cuanto a salud medioambiental para todos los que vienen a vivir en nuestro planeta después de nosotros. En cuanto a la tecnología mismo, de lo que estamos hablando ahora, básicamente lo que estamos desarrollando son diferentes tipos de trenes eléctricos que mueven sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. Es una descripción breve de la tecnología en sí la que estamos apoyando. Y el proyecto en sí estamos financiando desde 2014 cuando se formó la empresa, se formaron las empresas, pero el trabajo fuerte se inició por supuesto en 2015, en 2014 porque fueron los finales, el otoño de 2014 y en 2015 ya se pusieron manos a la obra en cuanto a construcción de nuevo parque tecnológico en Minsk. En Bielorrusia. Contamos con 15 etapas de desarrollo de los cuales son 14, 13 realizados en la 14 estamos y por los ritmos que estamos notando creemos que la etapa decimocuarta pronto se cerrará. Y es muy difícil, por supuesto, previsionar mucho en cuanto estamos viviendo siempre en los tiempos que nos llevan diferentes sorpresas, sí. Hay unas sorpresas más buenas, otras no tan buenas, pero a pesar de todo esto seguimos adelante sin parar, sin bajar las manos, sin bajar lo que es más importante, los ritmos de trabajo. Y dentro de estas nos queda como un gran trabajo realizar pues las 15 etapas donde la quinta, la decimoquinta va a ser una etapa muy especial. Y ya leyendo las noticias noto que también nos esperan muchas sorpresas. Total que estamos formando un grupo de empresas que trabajan sobre este proyecto. El proyecto se llama transporte de hilos, transporte de hilos pretensados, también ahora se llama tecnología U-Sky. El proyecto de transporte que estamos desarrollando es internacional y por esto está asociado a diferentes empresas de todo el mundo. Básicamente, una de las empresas que ya me imagino que ya reconocen, espero vuestras respuestas por el chat, si ya reconocen nuestra compañía, si ya son socios, pues también los invito a comentar por el chat. Soy socio con un más y no soy socio con un menos y así nos vamos a ir conociendo hasta donde llegan nuestros mensajes. Ya veo también ahora que se sumó nuestro socio de Uruguay, Diego Pérez. Muchísimas gracias Diego por saludar y voy a seguir con la información. Entonces, nosotros, Fondo de Inversións, que básicamente somos una plataforma internacional de crowdfunding para financiar únicamente el proyecto que voy a comentar hoy. Y más adelante podemos participar en financiación de otros proyectos de desarrollador de esta tecnología, que más adelante os describiré quién es. Y son las empresas que están registradas en Chipre, Vanuatu y las islas de Caimán. UST Inc. Unitsky Stream Technologies. Una es la empresa ingeniera que diseña, construye y certifica el transporte de hilos en Bielorrusia. Esta es la oficina central que se encuentra en Minsk y esta es la oficina que pude visitar. Y esta es la foto, la foto que he tomado yo misma con mi propio móvil. Y súper mega orgullosa y contenta visitar el lugar donde se encuentra básicamente el centro, nuestro cerebro, ¿no? Ya que en esta empresa están trabajando muchos ingenieros, de los cuales son no solo simple ingenieros, sino también la gente científica, la gente que está trabajando como docentes en diferentes institutos de Minsk. También son candidatos de las ciencias y realmente solo es imaginar cómo es la esencia de ahí. Cuando entras parece que tú también vas a convertirte en científico entre tantos científicos. Aquí me he tomado la foto para memoria y además he tenido mucha suerte con el tiempo. Cuando llegué ha sido un tiempo precioso. Aunque previsionaba muchas lujas durante mi estancia, digo, con la entrada de los socios de nuestro fondo de inversión en este país no podemos encontrar con los tiempos malos. Y ya despejamos todas las nubes y traemos el sol y buenas vibras. Es muy interesante y la verdad que nunca comentamos en ninguna de las presentaciones que el nombre de la calle donde se encuentra la oficina se traduce como la calle de ferrocarril, calle ferrocarril 33. Que muchos comentan que es como un tema muy simbólico para un proyecto como nuestro. Realmente tenemos relación directa con ferrocarril, tecnología. Y además todos los numerólogos adoran el número 3 y cuando son 2-3 pues dicen que es una buena predicción para una compañía con estos números de registro. Con lo que pues también estamos muy satisfechos y si quieren comentar algo en cuanto a esta información para completar también con mucho gusto leer en voz en esta presentación o bien para dejamos para la próxima cuando recibiré todos los comentarios. Y es que es todo de sí más buenos para ser parte del proyecto y ayudar a este proyecto a desarrollarse. Y por mí es la primera vez que vi una pared de tal tamaño con todos los nombres de la gente que está trabajando ahí. Total que aparte de la oficina central tenemos este parque tecnológico en Bielorrusia, no muy lejos de la ciudad de Minsk. Son como 30-40 minutos con el coche ya que ya conozco en Marina Gorka y este es el parque donde tuve yo la gran oportunidad de estar en mi presencia donde estaba soñando estar desde el primer día. Cuando me uní al fondo nuestro discover community, me hice socia desde aquel entonces siempre soñaba ir y ver este lugar precioso. Y ya está cumplido mi sueño y ahora ya espero que no va a ser solo por una vez. Son 36 hectáreas de parque tecnológico, solo parque, pero aparte del parque hay una zona más que más adelante también os comentaré qué zona es. Y algo enseñaré es por supuesto la toma desde arriba y ahora tenemos estas vistas muy bonitas, pero antes no eran tan bonitas. Era un descampado de tanques, de polígono para un descampado, un polígono para realizar diferentes pruebas militares, un polígono para realizar de tanques. Y por supuesto era súper más contaminado, ahora es todo florecido y bonito. Es lo que he podido observar ahí dentro, los que están conociendo nuestro proyecto y estamos siempre a la espera de los avances, es uno de los avances que pude ver con mis propios ojos. Están instalados los soportes intermedios para una nueva línea de transporte y esta línea va a ser una línea ligera para transportar a todos los visitantes del parque y básicamente se espera transportar a muchos pescadores. Aquí he tomado la foto de tanto como de soporte de anclaje, como pueden observar, y también como son los hilos nuestros famosos aquí preparados para estar pretensados y colocados en la vía. Así que se estaban haciendo las obras de colocación de estas vías. Así es como este soporte de anclaje, ya conocen sobre nuestra tecnología que no tenemos solo un diseño fijo para las vías. Tenemos varios diseños, depende del uso de la vía, depende del transporte que va a funcionar sobre esta vía. Entonces en este caso es de esta forma y siempre contamos con la oportunidad de hacer una vía de manera más económica posible, pero eficiente y segura. Muy bonita la foto, ¿no? Como os gustan los paisajes que he tomado, a mí me encantaba. Yo me quedaría ahí vivir para mucho tiempo, la verdad que sí. Y aquí os presento un corto video de cómo son las vistas donde estuvimos los socios dentro del parque. Si fijan, ahí al fondo se ven, no sé si puedo tomar, sí, puede ser que pueden observar mejor. Aquí están las vías de transporte nuestro y esto, el resto es la zona de descanso que se fue restaurado. Ha restaurado uno de los estanques de este parque natural y luego se han creado más estanques para realizar la pesca. Ya que la pesca es uno de los hobbies más amados por Anatolio Junitsky. Fija en el video. Pues así, todo verde, todo bonito y con oportunidad de, como decimos siempre en todas las presentaciones, la flora y fauna conviven perfectamente con la tecnología de transporte que estamos presentando. Fuimos de visita al parque en el territorio del parque donde están realizando las pruebas. Esto sí que lo hacen cada día sin cansarse, diferentes pruebas, toman los datos de las vías, toman los datos técnicos necesarios para mejorar en cualquier, algunas de las características de tecnología, hasta donde puede alcanzar la mente ingeniera. Y aquí os he tomado también un bonito video sobre el transporte de mercancías. A ver si puedo encenderlo. Porque a veces... Fijen que como son las vías y se puede tomar, pues, pasear por debajo de las vías con total seguridad. Por supuesto aquí están un poquito más bajas, como están de prueba, pero en realidad van a ser un poquito más altas y van a poder transitar las personas, van a poder transitar los coches, todo lo que es necesario de transportación, lo que es movimiento sobre el suelo. Pero la tecnología nuestra se presenta así, en verde. Todo lo que se puede restaurar, todo lo que puede vivir, las hierbas, los árboles, y al lado, a la izquierda, tenemos ahí muchos árboles de manzana, manzanos. Fue impresionante observar todo. La verdad que quería grabar todo y cada momento, pero no me daba tiempo. Ahora, este es el video que a mí realmente me impactó, pero de arriba hasta abajo, de arriba de la cabeza hasta el suelo. Observen cómo pueden vivir, solo ponerse a imaginar cómo pueden vivir las ciudades en todo el mundo. Aquí están las vías nuestras de transporte ecológico, y fíjense cómo los trabajadores están recogiendo las hierbas aromáticas para secar, y luego ofrecer en la tienda o para hacer los days. Estoy comentando en este video, que debajo de la vía estaban haciendo los trabajos para recoger las hierbas aromáticas. Justo debajo de la vía este. Puede ser posible esto en algún lugar de nuestro mundo, que en la zona donde están instaladas las diferentes vías de transporte, trabajen, pues las personas se recojan algo que sea 100% ecológico y comestible y ofrecido. Y además, con esta seguridad que están trabajando sin temer tener algún accidente, yo no me lo podía creer, pero sí que es la realidad pura. Otro parque tecnológico que estamos trabajando, que estamos construyendo y financiando, está en Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos, que es un parque de 28 hectáreas, y la verdad que nuestra empresa ha tenido una gran oportunidad de poder estar instalados en este país y poder ahí realizar los trabajos de una nueva tecnología de transporte, de algún proyecto nuevo que antes nunca jamás existía, con todos los riesgos que puede conllevar, instalar este proyecto en su país, imagínense, y sabemos que el país de Emiratos Árabes Unidos es uno de los países que cuida mucho su papel como un país serio, que no deja entrar a cualquiera, sí, solo para la gente importante. Incluso Anatoly Junitsky tiene el visado gold de oro, sí, de este país, se le entregaron. Entonces, imagínense esta oportunidad, y gracias a esta oportunidad también hemos logrado muchos, hemos logrado realizar muchos trabajos y recibir incluso la certificación de infraestructura de transporte, de complejo de infraestructura de transporte, no de solo una vía, no de solo un edificio, sino que de complejo. Y este centro está localizado en un lugar muy interesante, en territorio de Charger Research Technology and Innovation Park. Es un parque de innovación reconocido como uno de los mejores a nivel de Emiratos Árabes Unidos, número uno. Es ahí, este centro recoge todas las innovaciones y ahí también tienen sus desarrollos. Y en territorio de este parque, pues se encuentra nuestra tecnología. Ahí pueden observar que también he podido visitar este lugar bonito y disfrutar de esta estancia, incluso con los socios de nuestra gran compañía, con los socios y también directores de nuestra compañía. Así como se observa este parque. Todo está en formato live. Yo os decía que hoy voy a tener un webinario muy emocional, ya que aún tengo muchas emociones después de viaje. Y voy a seguir explicando un poquito sobre el parque este. Ahora, ¿qué está pasando en este parque? Ya que de tanto en tanto no podemos parar, como decimos, siempre trabajamos. Y visitamos el parque en octubre, visitamos el parque en enero, hablo de mí en especial. Y siempre cuando venimos, y ahora podemos observar a distancias, los reportes siempre están realizando los trabajos. ¿Qué trabajos que están realizando ahora? Están ya haciendo la colocación de los hilos a raíles sobre la vía de 2,4 kilómetros. Y también están esperando a conectar la electrificación para esta vía para finales de octubre. Y incluso unos dicen que es una previsión pesimista. Vamos a pensar que así lo es. ¿Para qué los están instalando? Para realizar las pruebas, desarrollar la velocidad de 150 kilómetros por hora de nuestro transporte urbano, urbano para pasajeros. Y estamos muy emocionados en cuanto a ya de realización de estas pruebas, lo que ya dirá que esta tecnología se puede instalar para diferentes soluciones, para comunicaciones interurbanas y llegar con altas velocidades interprovinciales también. También estamos esperando que cuando coloquen las vías en la vía número 4, la que observamos aquí es número 2, y en la vía número 4 van a hacer también de la misma longitud. Estamos esperando las pruebas para transporte pesado, para transporte de mercancías. Y total, estos son los módulos que desarrolló la compañía. Tenemos aquí algunas fotos, son diferentes vías, como comentamos siempre, son diferentes vías, diferentes tipos de anclaje, el transporte de diferentes usos. Una de las sorpresas que ahora también está hablando Anatoly Nitsky incluso en su última entrevista es este transporte, lo que amamos mucho y lo llamamos joya de empresa, Uniflash o Uflash, está desarrollado para lograr la velocidad de 500 kilómetros por hora. Cuando visitamos el parque, pues también muchas de las delegaciones que están llegando al parque tecnológico en Emiratos Árabes Unidos ahora, que ahí está en el pabellón de demostración este coche, cuando subimos a este coche era nada más para seis personas y no tenía los como secciones de servicio, ¿sí? Ahora, lo que quieren hacer es, ya están trabajando con esto incluso, es realizar un nuevo modelo de Uniflash que tenga, ahora os comentaré, para 25, 30, hasta 40 pasajeros, y que tenga las secciones de servicios. O sea, va a ser un realmente tren de alta velocidad para hasta 40 pasajeros solo un módulo. Imagínense qué noticia, qué notición diría yo, que nos comentó Anatoly Yunitsky en su última entrevista, que creo que pronto igualmente saldrá doblada en español en nuestro YouTube. Y total, si resumimos y siempre lo marcamos en alto, con exclamación quería decir que estamos financiando, estamos trabajando para desarrollar una nueva tecnología de infraestructura de transporte. Estamos trabajando no solo en creación de un coche, no solo en creación de una vía, no solo en creación de los anclajes, de unas secciones, sino todo el complejo. Por lo tanto, los socios que están apoyando la tecnología se convierten copropietarios de toda esta empresa que posee todo esto, lo que estamos observando, módulos de transporte, la inteligencia, todas las vías y los complejos como estaciones, como despachos de control, etcétera, etcétera. Y el creador de todo esto es aquí, Anatoly Yunitsky, también lo llaman ingeniero de nuevo mundo. científico, científico, inventor y actor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y 150 inventos y creador de sistemas de transporte espacial incluso y geoespacial. él fue el jefe de dos proyectos de la ONU en 2002 y 1998 y es miembro de Federación Cosmonáctica de la URSS. también es una persona que bajo su dirección ahora están creadas estas empresas que trabajan en desarrollo de esta tecnología y en su dirección como comentaba, más de mil ingenieros que ahora están colaborando, trabajando para desarrollar esta tecnología. incluso todos los trabajadores, uno de los trabajadores publican los trabajos científicos, han publicado más de 100 trabajos científicos y 5 monografías científicas inclusive. Entonces, lo que quiero decir que aparte de ser una persona, un creador o un genio grande, también inspira a más personas a conseguir diferentes logros en el ramo de ciencias y de tecnología. Y es lo que fue el inicio, el inicio, el start de tecnología esta. En especial he tomado esta foto para enseñarles en Parque Tecnológico de Bielorrusia, en Minsk. Entonces, este fue el coche con el que realizaron la primera prueba de la tecnología de hilos. En especial he intentado tomar esta foto como más cerca posible para enseñar a todos vosotros. Por supuesto, este uno de los coches de uso militar pesa muchísimo y para realizar la prueba lo modificaron. En vez de las ruedas, le colocaron las ruedas de acero. Y, como pueden ver, esta simulación de la vía la realizaron también, como dice Anatoly Unitsky, la primera simulación la hicimos de lo que teníamos básicamente a mano. No tenían muchos recursos para realizar una vía bien estructurada, de unos materiales de más calidad, por ejemplo, de más caros, pues realizaron de los materiales que tenían a mano. Y aún está aquí colocado este transporte y, como pueden observar, se mantiene muy bien sobre esta vía. ¿Qué es lo que me interesaba aquí ver? Es esto. El primer hilo raíl aquí en forma de tubos sí, pero ya ahí están dentro estos raíles pretensados. En la otra presentación os pasaré algunas de diapositivas, fotografías sobre cómo fuimos en el museo. En el museo hay una exposición enorme de los protótipos, de muchos protótipos que realizaron de tamaño pequeñito, más grande, o más grande y más grande. Ahora podemos ver cómo llegaron los modelos naturales, de tamaño natural, pero ahí en el museo que están en la exposición diferentes modelos de protótipos, también diferentes cortes de los raíles, aparte de los regalos que traen socios de diferentes países. Y considero esta información muy interesante, es la historia cómo se iniciaba y ahora estamos observando en totalmente otra vista, con más innovación, con más inteligencia, más desarrollo y en un formato certificado, que es lo más importante. visitamos las plantas de producción aquí en fondo, están las oficinas de plantas de producción, por supuesto, no nos dejaron entrar y grabar con nuestros dispositivos móviles, pero nos tomaron algunas fotos, esperamos que nos podremos disfrutar de estas más adelante y aquí el punto de control donde nos recogieron los móviles y solo estábamos guiados por los directores de plantas de producción, este es subproductor y aquí es el director, o subdirector y director y ambos tienen el nombre, el mismo nombre, fíjense, Alexei. Aquí es pues Alexei Sabin, el director de la planta, una persona increíble, igual como su subdirector y a nosotros nos guiaron de primera mano cómo es, cómo son las instalaciones y qué están realizando, qué trabajos hacen, nos enseñaron todas las secciones, qué se dedica cada sección, qué trabajadores, qué función hace trabajador, qué maquinaria, vimos toda la maquinaria de la compañía de la cual en otros webinarios realmente os estaba comentando, las compañías con las que colabora con empresa y lo interesante que comentó que ahora cuando ya saben cómo construir las plantas de producción no les hace muy difícil instalar unas nuevas plantas y ampliar la producción y es lo que estamos esperando instalar nuestras plantas de producción en diferentes países del mundo, nos inspira mucho y ya veo aquí wow comento un poquito sobre el chat que aquí tenemos hoy el chat muy caliente Roberto nos está comentando que es socio desde junio de 2021 felicidades Roberto ya has cumplido un año con nosotros Mauricio Valencia dice que desde bella isla de Aruba en las antillas holandesas y socio desde 2019 felicidades Mauricio tres años con nosotros entonces increíble fíjense cómo de diferentes puntos del mundo nos están conectando a nuestras presentaciones para empaparse de la información y transmitir esta información a más gente qué es lo que ahora está pasando mucho y nos tocan mucho las fibras es este nuevo modelo de transporte que se llama U-Pot este es una en sí yo lo llamaría autobús y tiene 25 plazas para 25 plazas está diseñado ahora y lo vi ahí en 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 las plantas como es natural y sobre todo este ya estaba preparado para enviarlo en Emiratos Árabes Unidos en Sharjah esto es un modelo desarrollado especialmente para realizar las pruebas en este parque y por supuesto esto no es un solo desarrollo por así querer desarrollar a compañía un nuevo modelo de transporte si no es bajo solicitud de pues Emiratos tal esperamos que este sea pues el modelo número el número cual se va a multiplicarse en Emiratos Árabes Unidos y convertirse en uno de los proyectos comerciales más famosos en el mundo en esta foto a mí me gusta más sobre todo es que fijen cómo está aquí uno de los trabajadores está dentro de un motor rodante y totalmente tranquilo a toda altura se siente muy cómodo y ahí trabajando sin ningún tipo de molestias sí lo que quiere decir es que es totalmente cómodo el 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 coche y también el director Alex nos estaba comentando que también el pedido fue muy especial por el tema de estas ventanas para que todos los que son pasajeros van a ser los pasajeros de este transporte van a tener la vista a 360 grados yo de broma le dije que también sería bueno realizar el suelo en transparente para ver también lo que está pasando abajo y este es un módulo muy especial donde pueden sacar una de las partes si como si una de las partes el vagón o la parte de arriba que es la mecánica está se necesita alguna reparación lo pueden sacar y colocar otro 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 vagón o otra como digo tapa no es una inteligencia súper meja alta ahí son los trabajos de muchos años por supuesto y imagínense que realmente estoy muy emocionada por recibir la información sobre este coche que ahora lo que están hablando una de súper mega alta inteligencia e innovación que lleva el cerebro de este transporte y los socios estaban preguntando y si se puede este hacerse como conectarse para hacer un tren largo y alexis sabe nos estaba comentando que ahora ya es no es una necesidad para hacer las conexiones porque preguntábamos nosotros porque nos parecía muy efectivo esto dice porque la inteligencia está creada de tal manera que los coches están diseñados de una manera que uno va a seguir el otro con una distancia de seguridad automáticamente si uno alcanza a si un vehículo alcanza al otro con alguna con una velocidad x pues cuando se acerca en una distancia x de seguridad va a seguir uno a otro coche y así es como esta tecnología pues automáticamente se modula la distancia entre los vehículos entre los modos rodantes y automáticamente se modula la velocidad de los vehículos que van trasladando sobre la vía cómo os parece esta información impactante o no a ver yo estoy esperando vuestras respuestas por el chat de youtube si es impactante me ponen muchos fuegos si no es impactante pues caritas tristes también recuerdo que las presentaciones mías los que están viendo en la grabación por favor también comentan porque yo repaso todo lo que me están dejando de los comentarios porque busco si me dejaron algún comentario o me dejaron alguna pregunta para responderla en el webinario la próxima semana cuando tengo programado vale vale adrián seguimos además una de las grandísimas noticias es en emiratos árabes unidos observamos el unicorn una la versión de unipunt el transporte de mercancías en formato vamos a decir así especial no 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 es de un un contenedor de recortado de tamaño minimizado sí y ahora están realizando empezaron a construir un unicorn para transporte de mercancías para los contenedores de ya de 20 40 pies y ahí está en el fondo está escondido no no lo dejan ahora ver a grande vista pero con esta foto podemos observar la la parte delantera también tiene la parte trasera y está está realizado en parte que aquí tenemos la cabeza y aquí tenemos la parte trasera que pasa que no va a ser un transporte que solo para este módulo podrán poner los contenedores de 20 pies o solo para 40 pies si sino que realizado de tal manera que si es necesario poner un contenedor de 20 pies pues se hace más largo si es necesario poner un contenedor de 20 pies más corto pues se hace más corto como tiene estas como tipo vigas que se pueden doblar bueno un sistema que ahora no tengo esta palabra pero yo puedo imaginar que me comprende para alargar y acortar el vehículo en este caso otro punto de inteligencia que nos están brindando en nuestra empresa y aquí os he preparado este video de cómo es de dentro y un poquito sobre este transporte de la mano de compañía que han realizado este video fíjense la verdad que los tamaños son impresionantes 25 personas pueden estar aquí dentro con total comodidad seguimos y este es también uno de los nuevos vehículos más pequeños y más ligeros y esperamos que también tenga su éxito este es el vehículo que comentaba será instalado en primer lugar en parque tecnológico de marina gorka donde los enseñaba estos puntos de anclaje nuevos para estas vías está diseñado este módulo mejor decir al revés las vías están diseñadas para este módulo sí y ahora están trabajando en acabar estas vías y colocar este transporte ahí está especialmente para marina gorka está diseñado el suelo muy especial en rejilla y para poner por ejemplo lo que ponen los pescadores imaginamos que los pescadores siempre llegan con mucha agua con sus cañas y todo este material pues para tener esta suciedad que se queda ahí debajo de esta rejilla y ya no se ensucia la cabina así entonces ya está pensado el sistema de cómo van a limpiar por dentro este coche de la suciedad que traen normalmente los pescadores de las zonas de pesca hay y aquí se me ha mezclado un poquito la información pero es el video de instalación de las vías en emiratos árabes unidos también que montó la compañía para que vean cómo es el proceso más o menos de las instalaciones de los cables pretensados así nos dejaron visto este proceso seguimos vamos avanzando y acabando la presentación sí una de las mejores siempre noticias y que queríamos que muy orgullosos nosotros de recordar siempre son las delegaciones que están llegando al parque tecnológico en emiratos árabes unidos muchas delegaciones han pasado por últimos meses más de 100 delegaciones registradas durante el tiempo de Expo 2020 fue una de las decisiones muy especiales de Anatoly Minsky de no instalar las demostraciones dentro de la Expo 2020 en Dubái sino que invitar a la gente a visitar la tecnología directamente en el parque que construimos y ahí pues han podido visitar muchas personas muchas delegaciones de diferentes países también dentro de estas delegaciones fue la delegación nuestra de nuestro fondo de inversión los socios visitamos y esta es como dicen la vitrina nuestra para ofrecer a todos sobre ofrecer a todos la información directa sobre cómo es la tecnología siempre hay un personal que acompaña está explicando cómo es la tecnología por supuesto y son más de 500 personas que han visitado que son la gente de grandes emprendedores de diferentes países los gobernadores de diferentes ciudades regiones más de mil registrados ministros 30 ministros y dentro de eso también contamos con un rey que visitó con su esposa la rey de Ruanda que visitó la tecnología también y tuvo pues este encuentro con el mismo Anatoly Junitsky así pasan las delegaciones en este vídeo estoy demostrando todos los puntos que están pasando las delegaciones todo el parque están visitando todas las instalaciones y también es la representación de una parte de complejo sí de nuestra tecnología y este complejo el que está ya certificado y aquí tengo la foto de este Unicont nuestro minimizado con información sobre cómo saldrá el costo para las empresas logísticas la transportación de la mercancía con uso de esta tecnología aquí tienen visto cómo está el contenedor en la vía y es suspendido sí pero el Unicont en sí tropical ahora que van a acabar de realizar y lo enviarán en Emiratos Árabes Unidos va a ir sobre la vía rígida va a ir pues sobre la vía como decimos tenemos dos vías una de las vías que es la vía pesada rígida donde pueden moverse el transporte sobre sobre la vía y por debajo la vía pronto vamos a conocer también estas noticias fíjense aquí justo he preparado esta foto no me la recordaba así es como se pueden moverse dos transportes sobre una vía y en esta foto recogemos pues diferentes materiales rodantes que están en parque tecnológico en bielorrusia os pido el perdón todo está correcto bien ahora hablamos un poquito sobre nosotros ya estoy acabando la presentación todo lo que nosotros desarrollamos se desarrolla gracias a crowdfunding uno de los modelos más eficientes como demostramos para desarrollar el proyecto incluso un proyecto tan grande me parece que hay un ruido a ver si puedo arreglar este asunto perdón hola hola estoy aquí de vuelta vale y entonces estamos ofreciendo a todos a participar en nuestro proyecto con unos paquetes de inversiones muy cómodos con unos importes muy accesibles cada uno elige la manera la forma más confortable como puede participar en nuestro fondo de inversión y participar en nuestro proyecto contamos con más de 600.000 socios en diferentes países en diferentes de diferentes culturas de diferentes tonos de piel idiomas dentro de los cuales también contamos con las diversas profesiones que hacen estas personas y os invitamos a registrarse en nuestro fondo de inversión si tienen una persona que les puede ayudar para registrarse que sea un vuestro amigo o sea vuestro familiar pídenles la ayuda si no visiten nuestra página web y regístrense ahora para todos los socios el anuncio grande 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 ya hemos pasado a la etapa número 2 dentro de nuestro campeonato Champions League este verano tenemos un campeonato muy bonito y va a durar también dos meses de otoño y todos pueden conseguir unos premios muy valiosos de mucho valor pueden ganar los cupones donde pueden adquirir el mayor descuento para sus inversiones participar en un sorteo de un millón de participaciones va a ser un sorteo para finales de año para los que están colaborando por programa de referidos van a poder recibir lograr recibir 20% de las remuneraciones referenciales recordamos que siempre son 15 básicamente van a recibir los ganadores libro digital de Anatolio Initsky en formato digital el ingeniero firmado y con vuestro nombre y pueden conseguir la oferta personal con descuento de 1% hasta final de la etapa 15 un paquet una promoción que pueden mantener durante todo el periodo hasta acabar las 15 etapas de proyecto imagínense tomar este gran logro yo lo quiero pero muchísimo la verdad pero ahora incluso os aviso que hoy el último día cuando tenemos esta promoción join 24 visiten ya sus despachos si tienen esta promoción y tómenla sin pensar pueden alcanzar hasta el descuento de 1 55 por 100 dólares mensuales o 500 dólares de un solo pago pueden lograr un mayor descuento si aún no están enterados de esta promoción contacten a sus patrocinadores o a soporte técnico que os ayuden a comprender las condiciones pero básicamente el mínimo son 100 dólares ya hemos olvidado de esta acción os estaba comentando la semana pasada que faltan 7 días para abrir una nueva versión de nuestra comunidad Skyward Community ya hemos abierto la nueva versión de nuestra comunidad ahora nosotros estamos viviendo Skyward Community 3.0 y ahí es porque visitamos el parque de Minsk de nuestro bielorruso los socios fuimos de visita y también de celebración de inauguración de nuestro fondo de inversión en su nueva versión y aquí os he preparado este bello video para que vean cómo es la naturaleza ahí a ver si puedo con este video no me abre no me abre lo siento mucho bueno intentaré preparar para la próxima que funcione este video ah miren ahora adentro es un territorio de ecoparque yo he volvido vivir el mundo como lo construye Anatolio Junitsky es la frase que ahora tengo que me ha salido cuando estaba preparando la presentación mundo verde flora y fauna todos están en sinergia y las tecnologías las tecnologías de Anatolio Junitsky las las vías de transporte las casas ecológicas los puertos que están funcionando gracias a humus que también inventó el equipo de Anatolio Junitsky están trabajando en este proyecto 168 hectáreas cuando estábamos comentando que el parque tecnológico solo ocupa 36 hectáreas pues más 168 hectáreas ecoparque fundado por Anatolio Junitsky una zona que era una meja pantanosa ahora tiene esta nobleza esta belleza que podemos disfrutar y ahí como estábamos celebrando los socios la apertura de nuestro de nuestra versión de nuestro fondo de inversión disfrutamos de la comida que se crea dentro de este parque en territorio con las tierras de este parque todo lo que estábamos pues consumiendo se produce en este territorio pueden imaginar que es una zona que no se necesita ir de compras fuera para alimentarse los que están residiendo en este parque que realmente es un personal muy grande ahí tomamos este picnic muy bonito dentro de los preciosos abedules de Bielorrusia y todos los socios disfrutamos de la verdad que hemos llegado en unos días más preciosos más bonitos aquí uno de los socios más joven de nuestro fondo de inversión este niño ha participado en diferentes en diferentes visitas con sus familiares con Nadezhda y Leonid Rahmanov que son familia y son inversores socios de nuestro fondo de inversión y como pueden observar este niño ya lleva la camiseta de promoción que él ya ha invertido en transporte de futuro ya que hay paquetes para niños ahí que seguro que este niño tiene su paquete de inversión registrado a su nombre estábamos también aprendiendo nos dieron la formación para mejorarnos para hacer aún mejor nuestra versión como socios para poder prestar de servicio de más calidad para todos vosotros los que están uniéndose a nuestro fondo también hemos bailado como que no hemos jugado en diferentes juegos nacionales y recordamos que estas son las palabras que describen nuestra comunidad recogidas de diferentes países aquí pueden ver que hay palabras en ruso en francés en español en vietnamés en diferentes idiomas y es nuestra vamos a decir tarjeta de identidad como es nuestro fondo de inversión como es nuestra comunidad os estamos invitando a visitar nuestras páginas sin falta si aún no tienen en su navegador en la pestaña de favoritos ahora mismo tomen la captura y añaden estas páginas de empresas de Anatoly Unitsky de empresa Unitsky Stream Technologies y de Anatoly Unitsky tiene también sus páginas tanto como páginas web también tiene youtube aquí os estoy invitando a unirse a nuestro canal de youtube mismo ahora pueden hacer el click en la campanita suscribirse a nuestro canal darnos likes comentar y pueden entrar en nuestro telegram canal todos bienvenidos para formar esta cercanía con nosotros y también hablar con otros socios de nuestro fondo de inversión de hecho ahí no están solo los socios también todos invitados hay gente que solo participa para conocer un poco más sobre nosotros luego toman la decisión y hay que son llegan ya con la decisión hecha y se unen el canal nuestro ahora una noticia muy importante los que tienen instagram invitamos a unirse en nuestra cuenta de instagram skyward community pueden tomar con código qr pueden buscar en buscador ya que a través de esta cuenta van a conocer muchísimas noticias sobre nuestra comunidad porque como decimos ahora tomamos la otra versión de nuestro fondo 3.0 y es totalmente diferente de lo que éramos antes aunque seguimos la misma ideología pero ahora en un modo más mejorado si se fijan en diferentes fotos los que van a postar en facebook en instagram tenemos ya un estilo corporativo nosotros identificamos con ecología con naturaleza y nuestros tonos de nuestro fondo son azules ya verán como esto se refleja y la verdad que a mí me complace sentirse esta cercanía entre todos nosotros que somos como yo de este enorme pero cuando juntamos no sentimos ninguna distancia entre nosotros e incluso nuestros directores se sentían mucho más cómodos porque han podido quitar las chaquetas y se han puesto la ropa cómoda y han podido disfrutar aún más y sentirse aún más libres no sé cómo decir sí en este en este sentido y disfrutar de la instancia junto con todos nosotros los socios del fondo desde aquí os estoy saludando con Anatoly Junitsky para acabar esta presentación espero que os ha gustado la presentación y espero también a todos likes 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 a nuestro webinario y nos vemos la semana que viene otra vez estoy con vosotros siguen nuestro canal y no pierdan los webinarios que estamos transmitiendo que siempre van a encontrar una información muy especial y también acordar que las decisiones que tomamos son el futuro para usted para la gente que le rodea y para su hogar que es el planeta tierra tomen mis contactos escríbenme el email si tienen esta necesidad con mucho gusto responderé las preguntas ahora repiso el chat de youtube si hay algunas preguntas y también el mirápolis si os puedo ayudar con alguna respuesta aquí veo a vladislav conectado hola vladislav muy buenos días entonces por ahora no tengo ningunas preguntas como estaba transmitiendo compartiendo pantalla no podía ver el chat que tenemos en mirápolis la plataforma a través de la cual estamos transmitiendo natalia ivanova nos está comentando hay que aprovechar la oportunidad y ganar los premios es sobre el concurso que estamos realizando exactamente y ya tenemos unos ganadores y pronto nos van a vamos a conocer quién va de viaje a turquía que es el primer premio que tomaron los que alcanzaron el nivel oro en la primera etapa de challenge ahora en la segunda etapa todos los que llegaran a nivel oro van a viajar a república dominicana ¿quién está preparando las maletas ya? espero que todos van a poder alcanzar los niveles premiales sin falta aunque sea de bronce de plata y mejores por supuesto de oro desde aquí ya no veo que haya alguna pregunta recuerden comentar dejar sus comentarios por debajo de este vídeo despido de todos vosotros desde fondo de mi corazón saludo a todos y chao de 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 Gracias por ver el video.